¡A la marcha que entra! ¡A la marcha Valledupar! Con una gran asistencia, Valledupar también se unió a la marcha que se realizó a nivel nacional este martes en contra de la reforma del presidente Gustavo Petro. Nosotros tenemos que echar un paso adelante y el paso adelante es salir a la calle para demostrarle al señor Petro que no está gobernando solo. Bueno, ninguna de las reformas ni las reformas salud porque está atentando contra la clase media. De igual manera la reforma laboral. Estamos en contra del gobierno de Petro por la sencilla razón que acabó con los subsidios de la gasolina cuando Copetrol tuvo una utilidad de 42 millones de pesos. La paz total no es una prioridad, que hay otros factores sociales que la superan, la economía, el desempleo, la inseguridad, la forma exponencial en que el secuestro y la extorsión ha oído un aumento. Este presidente que tenemos se robó en compañía de Jaime Beima 11 mil fusiles en el norte de Bogotá y ahora quiere pasarse a todo el mundo por el forro. Ni siquiera Valledupar está de acuerdo, ni Colombia lo que él está haciendo, porque está haciendo algo que no se debe hacer y él mismo lo sabe. Por favor, baja la guardia, bájala, que no te tenemos miedo.